En 25 imágenes, la fotógrafa Claudia Hernández Rivas presenta momentos de la lucha y de la vida cotidiana de los sobrevivientes que conforman la Asociación 22 de Abril en Guadalajara AC. La muestra Retratos de una herida abierta se exhibe en el patio central de Palacio Legislativo en la avenida Hidalgo 222 y fue inaugurada por los diputados Mara Robles Villaseñor y Salvador Caro Cabrera con la presencia de lesionados de las explosiones en el sector reforma tragedia ocurrida en 1992. La legisladora local Mara Robles resaltó que el Congreso del Estado dará acompañamiento a los sobrevivientes para que se les haga justicia a 27 años de la tragedia. Es inconcebible que a todos estos años todavía el Estado mexicano no haga justicia y no diga quién fue responsable de esa tragedia terrible, que a estas alturas no haya una disculpa pública del Estado y que a estas alturas no haya una indemnización digna para todos ustedes. Vamos nosotros a sumarnos como siempre a esta exigencia de justicia y esta exposición que Claudia y que han coordinado todos ustedes y el Colegio de Jalisco sirva como una memuestra de que la memoria sigue viva. A su vez Lilia Ruiz Chávez, presidenta de 22 de abril en Guadalajara AC, agradeció a la fotógrafa al Congreso local y al Colegio de Jalisco para que se siga difundiendo lo sucedido hace 27 años, pues las nuevas generaciones comienzan a olvidar algo que nunca debe repetirse. Hoy esta exposición es para nosotros una alegría, un gusto, un honor, porque hemos visto muchas exposiciones que se han realizado, a las que hemos sido invitados, en las que hemos participado también, pero han sido las fotografías del recuerdo del dolor y de la tristeza que dejó la tragedia del 22 de abril de 1992. La fotógrafa Claudia Hernández, con el apoyo del investigador del Colegio de Jalisco, Jorge Eufrazio Jaramillo, registró durante dos años las actividades de la agrupación de lesionados y emocionada, señaló que con su trabajo busca crear conciencia entre quienes vean la exposición retratos de una herida abierta. La fotografía debe ser participativa en el sentido de aportar algo hacia la persona o grupo de personas que son fotografiadas, es decir, generar imágenes que afecten moralmente para que movilicen y despierten conciencias. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.